Extraño ver tus mensajes, pero no puedes escribir Y ya está bien, ya estás descansando De la mierda de este mundo que nos hizo separar Y ya está bien, ya estás descansando Quisiera dormir para siempre Y no despertar, pues hoy tengo ganas de verte Pero ya no estás, me dejaste solo aquí Y te fuiste de mí al más allá Siento bien culero recordar nuestros momentos Aún abro tu chat y te cuento de mi día Aunque yo ya sé que jamás responderás Y aún así, te siento muy cerca Quisiera dormir para siempre Y no despertar, pues hoy tengo ganas de verte Pero ya no estás, me dejaste solo aquí Y te fuiste de mí al más allá Y no despertar, pues hoy tengo ganas de verte Y no despertar, pues hoy tengo ganas de verte